Noticias de Flandes Juana ha dado a luz a un varón Nuestra hija se encuentra bien Así es, y también el niño Hola Apuerta, apuerta Sé cuánto os complace cuidarle, pero No pasáis excesivo tiempo con él Nada hay más valioso que él, Fernando Es el heredero de tres reinos Pero la corona es vuestra hoy Miguel crecerá solo Nada va a pasarle La providencia ha sido cruel con nos Quién sabe cuándo se dará por satisfecha Majestades Decid, los enemigos del rey de Portugal están Buscando nuevos apoyos La soledad del monarca lo debilita Aún no tendrán noticia de que va a desposar con nuestra hija María Sus algaradas cesarán en cuanto sepan que Castilla le respalda Todo el rey de Portugal está suministra Hoy en día El hombre